Música 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 ¿Qué cosa es esto? Música Música Tú vas pintar con agua aquí, no? ¡Claro! ¿Qué cosa es esto? claro qué ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes cómo me ayuda eso? Mira lo que tú pasaste es eso y yo seguí limpiando, ¿ves? ¡Sí! y es 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 60 creepy, 60 creepy Ok, now we're in here I'm going to record a little bit I'm going to record a little bit Bye